Soy Miguel Ángel Esquivel, titular de la concesión del kiosco Buffet del Colegio Tapie. Álvaro Martín Esquivel, también perteneciente a la concesión del kiosco de Javier Tapie. Ustedes son afectados hoy también por el robo y vandalismo que sufrió la escuela por, bueno, sexta vez más o menos en el año. Sí, nosotros la tercera vez. Es la tercera que nos afecta a ustedes en particular. ¿Qué les pasó este fin de semana? ¿Con qué se encontraron este lunes? El fin de semana fue una repetición de las cuestiones que fueron sucediendo a lo largo de febrero más o menos en adelante. Con una pérdida de aproximadamente 6.000 pesos. No tenemos alternativa alguna para sacar las cosas de allí, porque es un sector totalmente alejado del edificio de la escuela en sí. Inseguro porque estamos muy próximos al muro de contención, al muro de separación entre la calle y el colegio. Que da al barrio y que está totalmente abierto. Porque ellos no se encargan de romper este muro, entonces prácticamente a... ¿Lo que se llevan, digamos, es mercadería o...? Es mercadería, rotura de las cosas de infraestructura y estantería. Sí, y electrodomésticos. Sí, cafetera, panchera. Es decir, mucho daño en el sentido de que ya no hay forma que nosotros hagamos la seguridad del lugar con rejas, con soldaduras, con candados. Rómpenlo. Porque tiene mucha impunidad teniendo en cuenta, como te dije, la proximidad del muro y la facilidad que tiene para hacer el daño y alejarse del lugar. Es decir, nadie se nos acercó para decir, bueno, vamos a hacer esto o aquello. Y lo que tenemos nosotros mucha inquietud es a ver si se puede establecer una seguridad, un vigilador con medios de comunicación que al sonar la sirena pueda por lo menos hacer un llamado telefónico. Nosotros estamos dispuestos a colaborar con ese vigilador mensualmente. Creo que miembros de la cooperadora también, pero no... No hay un apoyo de la parte política. No hay apoyo para decir, bueno, vamos a sentarnos uno a la mesa y vamos a hablar en serio sobre este tema. Y cada vez es peor, cada vez es peor. Porque encima tienen estudiado cómo es el edificio y saben que tienen más o menos un tiempo de una hora y media, dos horas, hasta que por ahí alguien se digna a ver por qué sonó la alarma. Ahora, esta vez no sonó la alarma, por lo menos. Esta vez no sonó la alarma. ¿Cómo puede ser que no haya sonado la alarma esta vez? Por ejemplo, en nuestro sector, la alarma que pertenece al edificio está cerrado. Porque nosotros hemos hecho la prueba y no funciona. Está el detector de movimiento, todo, pero no funciona la alarma. Está como desconectado de la parte troncal. ¿Ustedes responsabilizan a quién? ¿A las autoridades? En este caso a la gente de las alarmas. No, no, no. ¿A la autoridad no? Porque sabemos que las autoridades de acá, tanto las autoridades como la cooperadora, se están rompiendo el alma de alguna manera, por decirlo, para sacar este colegio adelante que vale oro. Yo soy ex estudiante de acá recibido y sé lo que vale este colegio. Esta gente que está acá manejando hoy por hoy el edificio es muy buena gente y trata de hacer todo lo posible. No recibe apoyo de arriba. Claro. Ese es el gran problema. Cuando dicen de arriba, ¿a quién se refiere? ¿A el Consejo Escolar, a la Provincia de Buenos Aires? Al Consejo Escolar, al municipio, a La Plata y al Intendente. Sí, especialmente porque acá no es hablar y establecer alguna promesa, sino es actuar ya, porque si no el colegio se va a cerrar, va a tener que ser cerrado, porque un día de esto, como ya sucedió en febrero, nos van a prender fuego. Ya sucedió. Ya sucedió y ahora va a ser seguramente de mayor magnitud por la impunidad. Hay una sola palabra que yo con mis 60 años puedo decir, esto es cierto, impunidad. Muchas gracias. Muchas gracias.